Lo que toco, hoy me voy. Aprovechamos y saludamos también a la productora de este programa, Daniela de la Yo. Hincha de Racing. Hincha de Racing y justamente para hablar de lo que es el Clásico de Avellaneda, el domingo en el horario prime time. Ocho y cuarto de la noche, ¿no? Se puede decir que es el horario prime. De la pelea estelar. Ahí está, el estelar del fútbol argentino entre Independiente y Racing Club. Viene dos punteros. O sea, si queremos agregarle Contimento, vienes dos punteros. Si el domingo te cuesta dormir a la noche, ponete el partido que en 20 minutos, como máximo, está durmiendo. El peor clásico de la Argentina. No, perdón, mi respeto. Después de gimnasia de estudiantes, que se sabe del resultado antemano. Bueno, pero Huracán San Lorenzo es un clásico nefasto también. ¿Es clásico eso? ¡Uf! ¡Vino picante! No, es un montón, es un montón, es un montón. Saludos a Charly que te acaba de caer la piña virtualmente. Después le tienen que pasar el clip. No, pero a la tu serie le decimos, puntero tanto Racing como Independiente, compartiendo el liderato con San Lorenzo de Almagro, con ocho puntitos. Es increíble que van cuatro fechas y nadie pudo ganar tres partidos. Tres partidos. Tres partidos no pudo ganar nadie. No estamos ganando cuatro, tres partidos. Es increíble. Me parece que es un partido, como decía Mati, si quieren dormirse temprano, quieren descansar bien, es el partido ideal por una cuestión de que estamos viendo a Racing, que para mí es un equipo que nunca piensa en el arco rival. O sea, piensa siempre en su propio arco. Y estamos jugando contra un equipo de Falcioni que básicamente tiene el mismo pensamiento. Más allá de que por ahí ahora le gusta salir jugando o quiere modificar algo, la ideología de Pisi y Falcioni actual es la misma. O sea, el esquema va a ser el mismo. Si los dos salen a jugar igual, no van a hacer goles. Va a ser un partido muy similar para mí al último clásico que era un 0-0 clavado y terminó con un regalito, un penal para Racing, que es la única manera que se pueda romper el partido del domingo con algo similar. Lo dijo caliente. O un arresto individual. No, no. Fue lo que pasó. Sí, sí. O un arresto individual que, la verdad, el lado independiente lo veo complicado. Y Racing de eso tiene más, como por ejemplo el otro día agarré un partido con Sarmiento que también era 0-0 clavado, hizo un gol de otro partido. Así que son las únicas dos cosas que puedo... Sarmiento no, eh. Sarmiento no, que se pudre, que nos engancha a todos. Está ganando Sarmiento ahora un 0-0. Sí, sí, sí. Por allá, por el fondo también lo sabe. Se escuchó. Son las únicas dos cosas que creo que pueden romper el 0 en un partido que está destinado a salir 3-0. No, no. A ver, me parece que eso es claro y son individualidades. Está muy contento el director de la radio que viene a gritar un celular en la cara. Obviamente como, si a alguien le importara a Sarmiento en esta mesa, vuelve lujado. Es un club muy importante. Obviamente acá Diego evita ir a la de Sarmiento. ¿Qué? Evita. Un polvo, un polvo, un polvo en un quilombo terrible. Para futuras historias inchequeables. Totalmente. Pero bueno, continuando con el clásico, partió aburrido. Vos que sos un fanático del fútbol ofensivo, el ritmo de juego alto, me parece que... No sé si lo vas a ver el partido directamente. ¿Querés un reto? Mirá. El sábado a las 8 y cuarto se juega Godoy Cruz River. Godoy Cruz River. Y el domingo a las 8 y cuarto se juega Independiente Racing. Domingo a las 8 y cuarto. Al mismo horario, pero el domingo se juega el clásico Avellaneda. Perfecto para el corchazo. A ver, si vamos por juego, ¿qué partido más atractivo? ¿El Cruz River o Independiente Racing? No, River. Porque juega mejor River. A mí me gusta cómo juega River. Y River en Mendoza siempre se agranda. Se potencia. Es una estadística real esta. Siempre se potencia. Buscar los últimos partidos de River en Mendoza. No debe perder hace 10 y 15 años tranquilamente River en Mendoza. Bueno, dicen que son mayoría. Chasquibum, Marquis. No, no, no. Es real, pero... Chasquibum es buena. El partido se ha aburrido. Sí. A priori. A ver, me parece que primero yo haría dos diferencias primero. La primera es que me parece que Racing tiene mucho mejor jerarquía individual. Me parece que Racing tiene un plantel mucho más competitivo. Desde Mena, desde Arias, desde Garré, por ejemplo. Incluso me parece que Copetti en un buen día me parece... Es que me parece que en cuanto a lo que decimos, si hacemos el pan y queso... 11 a 0 me parece. 11 a 0 también me parece. No sé si 11, pero 8-3 seguro. ¿Quién le puede ganar por ahí? ¿Luca Romero o alguno? Luca Romero puede ser. Para mí, Bustos también. Ah, Bustos es verdad. Bustos es. Y después, de los de arriba... No, y Silvio Romero. Puede ser. ¿Pero juega con Copetti? Pero a mí me gusta más Silvio Romero. Me parece que es mucho más completo. ¿Un tipo que tiene dos estacas? Está bien, bueno, pero la técnica que tiene Silvio Romero y sobre todo la precisión en el remate, me parece que no la tiene Copetti. ¿Juega Silvio Romero o está lesionado? No, va a jugar, va a jugar. Ha seleccionado a Johnny Herrera, sé que se seleccionó. Claro, Johnny Herrera están traigodones y es duda. Igual Copetti es bueno en algo que me parece que puede ser importante para Racing, que es en la cuestión defensiva, me parece mucho más participativo que Silvio Romero. Y ahí un poco se puede explicar. Porque se mueve, es la diferencia entre los dos. Tiene un par de kilos menos, pero sacando eso... Perdón, ya para seguir, más de kilos tiene 10 años menos también. Sí, obvio, obvio, obvio. No, agregando lo que dice Nico, además de la jerarquía individual, creo que Racing tiene muchas más variantes. El banco suplente tiene jugadores de mucha más jerarquía que la Independiente, que si ves el banco, sacando dos, tres jugadores son todos de reserva con menos de 5 o 10 partidos en primera. Igual es verdad también que Independiente tiene, para ser un poco más justos, Independiente tiene muy buena jerarquía en lo que son los jóvenes, que por supuesto que no los voy a poner al nivel de los jugadores de Racing, porque me parece que son de otra formación los de Racing, son jugadores que ya están formados. Me parece que Independiente saca muy buenos jóvenes. En ciertas posiciones, sobre todo en ofensiva, me parece que da para ilusionarse para Independiente. Me parece que tiene un trabajo más de... ¿No estás de acuerdo? No, sí, hay algunos nombres interesantes, sobre todo el de Alan Velasco, pero después Rodrigo Chila Márquez, una de las operaciones de este último tiempo, está lesionado y no va a poder estar, pero después sí, no hay... Es verdad que en el último tiempo de esta parte, sumando a Ezequiel Barco, por ejemplo, ha sacado más jugadores de la parte de mitad de cancha para adelante, pero tampoco es que hay un material para tirar manteca al techo. No hablo de algo extraordinario, aparte me parece que hasta lo hace por necesidad, por necesidad económica y financiera, que sabemos que Independiente está complicadísimo. Racing me parece que tiene otra gestión, pero al margen de eso, yo pienso que Independiente también tiene que confiar en esas armas. Igualmente, algo que vos dijiste que me parece importante, es que Falcione es un técnico con una ideología, como se le dice, pragmática, en el sentido de que mide los momentos. Defensiva. Si vos querés. Es una parada más fácil. Sí. Pero yo me lo creo, yo, dale, no sé más. No, no, obvio. Porque vos me decís a nadie que digo, por para hacer un chiste. No quiero decir lo mismo igual, pero sí, es verdad que arma a los equipos pensando mucho más en el arco en cero. En el sentido de que tiene un equipo mucho más corto, mucho más atento en la marca, con jugadores más aguerridos. Claramente. Bueno, ahora que se habilitó Joaquín Lazo, que por la selección independiente que todavía no las pudo levantar, le dieron un recurso de amparo en la justicia. Argentina que lo habilitó a Lazo a jugar, va a hacer su debut. Falcione volvió a probar con línea de 5, incluyendo a Lazo. Así que me parece que se encamina la vuelta de los 5 en el fondo. Sí, igual me gusta que nombre sello porque hay que desmitificar algo. La línea de 5, mal llamada, porque no existe ni la línea de 5 ni la línea de 3. Es lo mismo, quiere decir lo mismo, es una autología. Una de las dos tiene que existir. No, es jugar con 3 centrales. No, depende de a quién pongas por las bandas. Para mí depende de dónde paras la línea defensiva. El otro día, por ejemplo, Boca jugó con 5 o jugó con 3? ¿Qué partid? El otro día, cuando jugó con Ríos. Para mí jugó con 8 abajo. Bueno, la realidad es que cuando Boca presionó, sobre todo en el primer tiempo, Advíncula y Sandes estuvieron mucho más adelantados. Y sin embargo, son 5 defensores de lo que estamos hablando. Si lo comparas de esa manera, Advíncula sube mucho más que Sandes, por ejemplo. O tiene mucha más participación. Entonces, seguro que si vos, es una línea de 4. Es verdad, pero en presión... Vayamos a un ejemplo mucho más claro. El River de Gallardo muchas veces está jugado con línea de 5 y nunca se dijo que el River de Gallardo es un equipo defensivo. No, da igual. Es que es una mentira decir que jugar con 5, si quieren, por llamarlo de una manera, es defensivo. No hay nada más alejado de la realidad que eso. O sea, justamente... Depende también quiénes son tus laterales. Pero eso no es jugar con una línea de 3 centrales. Eso no es. De los laterales que pongas, ¿qué orden le das? Si le decís, atacado, a eso iba. Si juega con línea de 5 el domingo y Busto no pasa a mitad de cancha, estamos hablando de que es una línea de 5 para... Justamente, Busto creo que va a pasar porque es el arma de ataque. Y todos los equipos saben que de los laterales se ataca a Bustos. A Lucas Rodríguez, que le cuesta bastante con la pelota en los pies, no pasa mucho en mitad de cancha. Así que se centra todo por el lado derecho. Es que el sentido de jugar con 3 en el fondo, y esto ya lo hablamos con Tony Hernández la vez que tuvimos la oportunidad de hablar con el técnico español, muy cholista. Él explicaba eso, que el sentido que tiene jugar con eso es que vos tenés 3 centrales que tienen la posibilidad de hacerle relevo a laterales que suban, porque si no, no tiene sentido jugar con 3 centrales en el fondo. La idea es liberar a los laterales y que justamente vos tengas esa variante en el sentido de generar superioridad numérica. A ver, Alemania juega con línea de 3 y no hay equipo más ofensivo en el mundo que Alemania, y esto lo sabemos de sobra. Esto, igual hay distintas formas, depende de tu postura. Por ejemplo, el Atlético de Madrid a veces juega con 3 centrales y no juega ni parecido a como juega Alemania. Es un equipo mucho más defensivo. No, de hecho me acuerdo del partido, si no me equivoco, fue el campeonato pasado que creo que es Barcelona, Atlético de Madrid, que Atlético de Madrid juega con línea de 5 y los laterales no pasaron a mitad de cancha. Por eso, depende, como dijo Mati, depende de la orden que vos le des. Eso es lo que define tu forma de jugar, básicamente. No, no, total, coincido. Bueno, quiero saber, obviamente, pronóstico para el domingo ahora. Gana Racing 3 a 0. Apa, apuesto fuerte. No, bueno, es un plenazo en el pro de ese... Pierden, pierden 1 a 0. Para, 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 la productora, ¿cómo dice cómo está el partido? Pierden, ¿cómo andan? Pierden, pierden Racing. ¿No te hago la simpática? Yo le hago la simpática, pero no arranqué tan bien, porque arrancó medio picante esa polémica entre Huracán y San Lorenzo. Y yo quiero recordar algo, una efeméride que pasó acá en el programa, y es que uno de ustedes, que no quiero decir quién, quería vacunarse en Huracán y terminó siendo vacunado en San Lorenzo. Así que no sé de qué tanta pica hablan con... Si vamos a defender a Huracán y San Lorenzo, yo me levanto y lo conduce el programa Nico. No defendamos esos dos clubes horribles, en todos los sentidos que podemos. Horribles. Igual te quiero decir una cosa, si yo llegara a conducir este programa, no se nombra a Huracán y a San Lorenzo. No, un abrazo grande para Charly, que está re contento con el programa que estamos haciendo hoy contra la cara. Tal cual, tal cual. No sé, todavía estábamos viendo el chile. ¿Pueden hacerse cargo? ¿Pueden hacerse cargo levantando la mano en Zoom? ¿Fuiste vos? ¿O no? No recuerdo. Es lo mismo, yo me quería vacunar. Es lo mismo, vale que me vacuna en San Lorenzo, el maracán en Sarmiento me va. Pero después San Lorenzo te vacunó también en la cancha de boca. Y lo vacunaron en Mineiro, igual, en Brasil. Se dio la primera dosis. Tengo la tres dosis ya. Bueno, pronóstico por ti. Van a empate 0-0 y dos expulsados al final. Ahí. Yo coincido con lo que dijo Kevin, ya lo dije. Para mí es un 0-0 clavado. Es un 0-0 clavadísimo. Salvo que el árbitro interceda o haya un árbitro individual que veo más factible del lado de Racing e Independiente. Coincido plenamente que es un 0 clavadísimo. ¿Manu? ¿La voz del pueblo quiere opinar? Te iría 0-0 también, sí. No, yo creo que ustedes se la jugaron de una manera. Para mí si hay un favorito, para si hiciera una previa, coincido con Nico, que es Racing. No sé si para 3-0, pero creo que llega, bastante mejor que Independiente. Dejando bastantes dudas en el juego, igual. Que Pichy sigue siendo cuestionado. Estamos de acuerdo que no hay más de un gol en el partido. Ni en pedo. Claramente. El gol gana, creo que es... Listo. Más expulsados que goles. Yo creo que va a haber expulsados, pero quiero decir que si un equipo, que en este caso yo pienso que va a hacer Racing, hace un gol y después ha expulsado, termina en goleada. Eso es lo que quiero decir. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un tema. No sé qué tema pusieron. No me quisieron decir el nombre. O sea, que me asusto más todavía. No, un temita de Génesis. Está bueno, está bueno. Ah, ok. No, de Génesis. Sí, de Génesis. No, bueno, está bien, está bien. Pensé que era algo peor, porque no me lo quisieran decir. Me pusieron un tema de Mara, un tema de Rombay. No. No, no, no. El día que pongamos eso, no es eso. Somos gente seria. No salimos al aire. Vamos a escuchar un tema y venimos para el último bloque. No salimos al aire. Vamos a escuchar.